El Internado Indígena de Educación Primaria ubicado en la Junta Auxiliar de Comaltepec de Zacapuaxla ofrecerá 56 becas para niños de escasos recursos a través de las cuales los pequeños además de tener educación básica recibirán talleres de diversos oficios y contarán con los servicios de alimentación y dormitorio. Durante la ceremonia de graduación que se llevó a cabo la mañana de este martes la directora Beatriz Mora Cárcamo informó que egresaron 56 estudiantes por lo que se contará con este número de becas para el primer grado, sin embargo afirmó que se cuenta con la posibilidad de que se incorporen alumnos a los grados de segundo a sexto de acuerdo a las condiciones que presente el alumno. De nuestra escuela, 56 alumnos que el día de hoy egresan y que están preparados para continuar sus estudios. Sobre todo destacar los logros que se han tenido en este ciclo escolar. Sí, como lo dijo hace un momento el supervisor, orgullo académico nuevamente haber llegado a nivel estatal en la Olimpiada del Conocimiento y por causas de fuerza mayor pues ya lo escucharon pero con un buen promedio para que este alumno y bueno muchos más continúen esforzándose en el estudio que hoy en día es lo mejor en la vida de los seres humanos el estudio. Sobre todo eso, los jóvenes que se quedan también tienen un compromiso, un reto para poder alcanzar los puntajes. Contribuyen muchas cosas, por supuesto, primero que nada recordemos que ahora es tripartita el compromiso de la educación. La escuela, como equipo de trabajo, como lo dijo el supervisor, todos tenemos que poner nuestro granito de arena. El alumno tiene que querer y esforzarse y obviamente la capacidad que tenga y el apoyo de los padres de familia también es básico e importante para que pues día a día tengamos mejores lugares y promedios académicos. ¿Has destacado el internado sobre todo en cuestión del nivel académico? Sí, es que el equipo de trabajo de verdad, como lo digo, es comprometido, preparado, cada año avanzamos más con compañeros con maestrías, con diplomados y esto quiere decir que la intención de la preparación va a redundar en el beneficio de nuestros alumnos, entonces eso pues determina que los alumnos también se preparen mejor. Gracias. 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 sin demeritar el esfuerzo destacable de este alumno también debemos reconocer que los recibientes en el estante y los dejaron a un lado la comida fue esplendida lechones horneados papas cocidas en el juego de ellos en el medio de 9.3 el tercer año grupo B el primer lugar lo obtuvo la alumna Blanca Lisset Lucas Huerta con promedio de 9.6 y en el segundo lugar lo obtuvieron los alumnos Cecia Aridaí Lucas Cruz y Ángel Horacio Jaime Esmora con promedio de 9.3 cuarto grado grupo A el primer lugar es para el alumno Jorge Flores Simón con promedio de 9.5 el segundo lugar es para la alumna Vicendia Milet González que se reagan con promedio de 9.5 que se haga no olvidar cada día dividido entre tú y yo y te guardo en mi corazón cantando siempre cantando siempre aquí en mi mente año tras año aprendí a quererte con cada obra con patrisa por tu amistad por tu alegría cantando siempre aquí en mi mente Mi curso ya se terminará, y eso me quiera la voz Me voy con la tarroja, y están con los amortes Y están creyendo otra cosa, y no lo puedo entender Hasta siempre les voy a la querida A donde se hagan amigas un hijo de todos Casi uno de los testigos de este día por día O a la madre que pasa con freca su voz Me arrojé en tus abuelos durante varios años Compañera que se alegría su princesa Desde ya hasta ahora, y en mil y a tres años He llevado de 10 experiencias diversas Así uno de los testigos de este día Y para eso, y se nos apaga en los primeros reyes Comentó que este tipo de internados ofrecen una educación de calidad Como muestra de ello, dijo que en el ciclo que está por concluir Y el año pasado, dos alumnos de este plantel Lograron los primeros lugares en la Olimpiada del Conocimiento Lo que les permitió representar a Puebla en las ediciones nacionales Y el año pasado, una alumna visitó al presidente de la República Si salen 56 alumnos Si nuestros mismos alumnos de otros grados regresan Entonces estaríamos ofreciendo esos 56 lugares para los niños Que necesiten egresar para primero si se llenaran Y si no para los grupos que aún tengan Cuarto Los niños pues tienen que tener deseos de estudiar Por supuesto, es para familias de escasos recursos económicos Pero con todos los deseos de estudio Esta es la mejor opción para esas familias Sí, los servicios asistenciales son alimentación Desayuno, comida y cena Dormitorios, una cama para cada niño Hay área de ropería en donde se les lava la ropa Hay servicio de enfermería donde hay un médico escolar Hay trabajo social A cargo de 24 horas están los niños también Con el área de prefectura Y bueno, un equipo completo de trabajo Que conformamos 44 compañeros Para atender cada una de las áreas que se requieren Para atender a los niños Es una casa grande aquí Porque pues a los niños también los enseñamos A desarrollar sus capacidades Volverse independientes Porque desde que llegan Pues tienen que bañarse solos Tienen que atender su cama Tienen que colocar sus útiles O sus artículos personales en un área Y eso va yendo a apoyar en la limpieza Y eso va haciendo que los niños Se vuelvan capaces Desarrollen habilidades Se vuelvan independientes Tan básico hoy en día Que no es tan necesario Que forzosamente alguien nos esté ayudando A planchar la ropa O a lavar la ropa Ellos también ya lo pueden hacer Finalmente los padres interesados ¿A dónde se pueden comunicar? Aquí a la dirección Al 233-31-425-81 Para pedir informes Y para ofrecer los lugares Que tengamos para ellos Estamos en espera del calendario Pero regularmente debe ser En la segunda semana de agosto Como en todas las escuelas En esas mismas fechas Son las inscripciones en esta escuela Claro que se hace un estudio socioeconómico Se ve todo Qué promedios traen Son muchas las situaciones Que se tienen que confirmar Y ante ello Pues tendrán un lugar en esta institución Aquí en el internado Pedro Molina Corona Se construyó un muro de contención Necesario Y urgente Hay situaciones necesarias Hay situaciones urgentes Y lo urgente para el internado Pedro Molina Corona Eran los ciento Más de cien metros lineales Del muro de contención Para la protección de la institución Y de los infantes Y desde luego Del personal docente Esperamos que para próximos días Tengamos una mejor respuesta Del gobierno del estado Y ha contribuido Con el proyecto De Rafael Mora Nuevalle Para mejorar En educación Al estado de Puebla Y desde luego A Zacapaxa Felicidades maestra Por este trabajo Que desempeña Siempre hemos tenido La plena convicción De decir Cuando llegamos A un lugar Desde que vemos El entorno Sabemos que la gente De ese lugar Así se desempeña Para Entérate Noticias José Rosas Dio Dio Gracias por ver el video.